Solo pensando en ti Veo la luna caer Yeah, yeah Yeah, yeah Solo pensando en ti Teniendo más ganas calle Sigo aquí esperando Pero tú no llegas Pero tú no llegas Sigo muriendo por ti Sabiendo que puedo perder Y eso ya no importa Te hago la propuesta Ojalá volviera Y deseo cada día El que tú estés a mi lado Pero te siento cada vez más lejos Sería una mentira El decirte no te pienso Yo ya no estoy Pa' eso juego Veo el tiempo pasar Veo la luna caer Los días pasando Y yo sigo en silencio Yo volvería a caer Solo si me viene a buscar Pero no te encuentro Cada vez más lejos Casi ni te siento No sabes lo que duele Que no estés aquí a mi lado El saber que tú estás tan lejos Recuerdo solamente esos días Estás tan bonito Que sabía Más de ti no puedo Veo el tiempo pasar Veo la luna caer Los días pasando sin más Y yo sigo en silencio Yo volvería a caer Solo si me viene a buscar Pero no te encuentro Cada vez más lejos Casi ni te siento Casi ni te siento Tú cada vez más lejos Cada vez más lejos Yeah, 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 yeah